Estas son las sensuales fotografías que Rihanna publicó recientemente en su cuenta de Twitter. En ellas se muestra completamente desnuda con tan solo unas hojas secas cubriendo sus pechos. Inmediatamente, los comentarios de sus más de 22 millones de seguidores se hicieron presentes, mismos que coinciden en que dichas fotos son las más calientes que la cantante ha compartido en dicha red social. Además de estas dos imágenes, la artista no para de subir fotos en alta mar, relajada leyendo o simplemente posando a la cámara junto a sus amigos en su viaje hacia la isla italiana de Cerdeña, Porto Servo. La cantante de 24 años disfruta tanto de sus vacaciones en el crucero de este barco privado que incluso la tripulación del yate no puede descansar cuando atracan en puerto debido a las fiestas nocturnas que organiza Rihanna. Además, parece que la hasta el momento exnovia del polémico rapero Chris Brown quiere que todo el mundo admire su espectacular cuerpo, su belleza e incitante postura que ha hecho de esta fotografía su avatar en la popular red social. La prensa informó que Rihanna decidió relajarse tras una intensa promoción de su último disco, That Talk That, así como del reciente fallecimiento de su abuela. La intérprete de Umbrella ha ganado 5 American Music Awards, 18 Billboard Music Awards y 6 Grammys. El Universal